Muy buenas, gran viajero. Estoy en Francia. Si yo te dijera que estoy en la ciudad rosa y si yo te dijera que estoy en la ciudad más hispánica de Francia, si yo te dijera que esta ciudad fue el hogar de muchísimos españoles que salieron cuando la guerra civil y si te dijera ya para completar que esta ciudad es donde está una de las sedes principales de Herbas, ya sabrían que estoy en Toulouse. Pues sí, estoy en Toulouse y he venido por dos razones. Una, para visitar la ciudad, pero la principal porque se casa una gran amiga mía que vive aquí en Francia. Para la celebración he alquilado una casa maravillosa, fantástica, donde todos nos albergamos. Y ahora estamos haciendo los preparativos de la boda. Bueno, nuestro cuarto, porque aquí hay un cuarto, ya hemos llegado aquí, se nota, se nota, ¿verdad? Bueno, pues la casa, aquí hay varios cuartos así por el estilo. Es una finca. Ahora la alquilan para celebraciones. Y aquí se va a celebrar la gran boda. Y aquí tenemos a la novia. Y aquí tenemos a... ¡A Javi! Y hay otra casa, que es esa que está aquí. La casa grande es aquella y esta es la pequeña. Bueno, pero la pequeña es un deciso. Pues está súper bien preparada. Hay camas y sofá camas por todos lados. Arriba hay más habitaciones. Yo creo que va a ser fantástico. Nos lo vamos a pasar bomba bomba. Al novio, no lo he visto todavía. Lo he visto, pero no está aquí ahora. Vamos a buscarlo. Muchísimas más habitaciones. Está la cocina, la parte principal. Hola. 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 Y aquí está el novio. Manu. Y aquí está Juanjo. Hola. Cristian. Y aquí está Estefan. Están haciendo una súper receta. Que vamos a terminar todos. Era secreta, era secreta. Así vemos tu cara y no vemos lo que pone. Vamos a hacer una pequeña expedición por la finca y lo que tengo por aquí, miren, toda la leña. Aquí la piscina. El alfón ahí. Aquí hay una casa enorme, otra. Estoy metiéndola en casa del vecino, ¿o qué? Creo que me estoy metiendo donde no debo. Así que me voy a salir de aquí. Por si acaso. La calidad de agua. Solo. ¿Qué es lo que vio? ¿Qué es lo que me la hago por la carita? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Damelo, damelo, damelo. Ay, ay, ay. Guau, cómo cambió. y en este ambiente festivo que tenemos aquí porque esto es una boda de tres días pues me voy a despedir porque llegamos a las 4 de la tarde al aeropuerto y entre que llegamos a la finca y eso se hizo las 6 de la tarde así que muchísimas gracias y entonces nos vemos mañana pues hoy ha amanecido fantástico y ayer terminó la fiesta pues jugando a la petanca lo hemos pasado súper bien mira qué bonito está esto esto es parte de la finca y lo más curioso es que Bea y Manu han contratado un catering este motorhome está súper bien organizado porque dentro está la cocina a ver qué sorpresa es esa vamos a ver quién está listo y quiénes no están listos a verte todavía no estás listo nada todos están hablando de aquí de la no sé cuánto y yo estoy listo sólo me falta ponerme la pascarita que el plan es el siguiente nos vamos a ir todos juntos hasta un punto de la ciudad donde vamos a coger el metro y de ahí nos vamos a ir en metro hasta el Capitolio el metro que yo he montado va sin conductor así sin conductor bueno pues entonces nos vamos a ir en metro hasta el Capitolio que es donde se van a pasar Manu y Bea si lo del Capitolio que es el ayuntamiento no es otra cosa a ver la foto para la posteridad a ver posen ya estamos en el coche que nos vamos para la boa vámonos a la boa y estará guapa la rapaciña la rapaciña va a quedar muy guapa dice que dicen que tiene un moño tan alto que no cabe en el Capitolio o qué bonito gente vamos a la boda y esta gente también y cuánto bienvenidos al metro de Toulouse según las indicaciones de la novia teníamos que estar aquí a las 3 y 45 y son las 3 y 10 así que hemos sido muy puntuales estamos en la plaza del Capitolio o del ayuntamiento en realidad no y bueno pero creo que hay dos plazas esta es la parte de atrás porque tenemos que entrar por aquí para ir a la boda pero la puerta principal tiene otra plaza en efecto estamos ya en el otro lado del Capitolio pues nada estamos aquí haciendo tiempo porque como llegamos muy temprano nos vamos a tomar un algo en este sitio tan bonito es impresionante ya llegó la francesita unos salen otros entran y seguimos con un retraso de media hora bueno casi 40 minutos tenemos la oportunidad de entrar en el ayuntamiento en el Capitolio de Toulouse ya sale una boda y entrará la otra no no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Todo el mundo llorando! Sí, es muy emocionante para mí. ¡Lo puede! Así que bueno, después de estas 4 horas intentando salir del parking del metro, hemos podido salir y ahora estamos destrozados. y con hambre mucha hambre y es una cosa que cuando llegó aquí a francia al comienzo a hablar francés ven vamos a hablar francés por favor siéntate ahora vamos a hablar francés ¿cuál era el france? sí 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 es bueno ¿es bien? tu es malado? malade de la malade de la tête malade de la teta 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 ¡Ah! ¡Tú eres malo! Una boda así vale la pena. Vamos ganando. Ahí como me gusta la petanca. Se acabó ya la petanca y aquí están la gente ya reunida para irnos a cenar. ¡Viva! Bueno realmente lo hemos pasado muy bien. Está súper divertido. La fiesta continúa pero ya ven que no hay luz suficiente para poder grabar. Y este se asusta porque me ve aquí grabando. Solo me resta decirte que si te ha gustado este vídeo por favor suscríbete. Dale a like y deja tu comentario aquí abajo. ¡Hasta luego! Si te ha gustado este vídeo compártelo en todas tus redes sociales. Dale a like y suscríbete. Recuerda que estamos en Facebook, Twitter e Instagram bajo el nombre de Qué Gran Viaje.